¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya. Oiga, el de antes está dando mucha lata los que están rezándole que para que no se les pegue el COVID, oiga. Pues sí, señora, pero me rezan, pero salen a la calle, regresan y no se lavan las desgraciadas manos. Salen a la calle sin el cubrebocas, no se llevan su gelesito, ¿no? Y ahí andan abrazando a su compadre, porque ya ve como dos cervecitas y su compadre lo quieren mucho. Entonces, sí. Pues cuídense, ¿no? O sea, porque una hace milagros, pero no reestructura el tejido social ni va por sobre la ciencia, ¿no? Son datos normales, ¿no? Pero así ya de que hay que no me vaya a dar COVID, pero ahí estoy de baboso, voy a una pachanga con mis amigotos. No el otro día con los vecinos, pachangón, señora. Oiga, pero qué bueno que está haciendo usted home office, Santarnita. Yo ya no sabía quién encomendarme, oiga. Se le corrió el maquillaje. No, menso, llora sangre de tantos cabrones que... Digo, perdón. De tantas hojas sueltas. Discúlpeme, discúlpeme. Tres aves marías, se lo juro. Yo aquí le recibo todas sus oraciones, todas sus peticiones. Igual las que considere que no valen la pena, las voy a mandar a la goma, pero aquí se le reciben. Bueno, oiga, pero ¿y ahora cómo le hago? Porque no tiene usted aquí enfrente su alcancía. ¿Le pasamos el PayPal, la tarjeta de crédito? ¿Cómo? No, no, no se preocupe. Por ahorita la buena onda es gratis, señor. Es que mire, ese es otro asunto. Si usted puede hacer algo por alguien, hágalo. Ah, ok. La vida se lo va a recompensar. Fin. Ya ve, por eso yo le doy a cargar mis bolsas. Tiene razón. Ay, Santa Rita. Échale buena onda. La queremos harto, la queremos harto. Está en redes. Santa Rita, necesitamos el avión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para sacarnos aunque sea la rifa. Sí. Ay, muchachos, como les digo, qué mal se van a ver allá arriba. De veras, no se hagan eso, se ven mal. Ay, ya lo olvidé. Está bien, está bien. No es por su facha, Peñanito también se veía mal. Ah, bueno, está bien. O sea, ya se los acabó. Gracias. Gracias, Santa Rita. Un aplauso y síganla en todas las redes a Santa Rita. Ya nos echó la bendición. Gracias, Santa Rita. Gracias, gracias. La reina de las once mil virgenes. Qué bárbaro. Gracias. Están bonitas sus espinas, Santa Rita. Besitos. No te ven believe. No te ven comparison. zos.